Buenas noches, ¿cómo están? ¡Paula Sánchez! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Aníbal Santiago! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Y estamos aquí muy contentos, tenemos un programa que va a estar... ¿Qué desea ahí? ¿Qué desea ahí? Al borde de la cama, porque vamos a hablar de todo el asunto muy penoso de este hijo de su trinche madre, capataz coreano que humilló a nuestro pobrecito trabajador mexicano. Sí, vamos a hablar de eso. También de Obama y Rovni, para toda la gente que nos ve en Estados Unidos, para que sepan aquí todo lo que allá no se puede decir, aquí lo van a escuchar en Nocturrinos, de las narcominas. Antes se utilizaba otro tipo de negocios para que los narcos medio lavaran su lana, ahora las minas. ¡Son mineros! ¡Son mineros! Como unas amigas mías de Televisa que eran mineras. Sí, le rascaban... Con los siete manos. Le rascaban y encontraban su tesorito. Lo tenían muy a flor de piel. Y ganaban mucho menos que estos narcos de Coahuila. A ver, también, también muy importante, vamos a hablar acerca de la situación de salud de Vicente Fernández, del exnovio de Lorena Herrera, si va a salir o no va a salir el muñeco que andaba, este, pues, involucrado en un asunto de secuestro. La amiguita Jenny Rivera, ¿era medio golfa o no era medio golfa? Se le insinuó, se le insinuó al entonces marido Jenny Rivera o no. Aquí les platicamos. Todo lo del teletón, bueno, muchas cosas. Pero primero, que pase... Muy buena noche, qué maravilla, estoy feliz. Se acabó el Halloween, ya se acabó esa horrendez espantosa. Nuevamente vuelvo a estar con ustedes, mis amores. Doña, lasañábamos. Muchas gracias. Yo también comparto tu alegría. Sube la mano, por favor, Aníbal. Hoy vamos a tener... Respeto, Aníbal. Vamos a tener... Aníbal. 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 Mira la cara en la doña. Mira la cara. Mira cómo me subió el color. Así nos expresamos ahí y yo. Aníbal, muy bien, tú muy bien. Déjame ir. ¡Aníbal! Beso, ¿sabes qué? Beso. O se consigan un cuarto, me voy. Beso. A ver, huele el dedo a Aníbal. No. Yo digo que se consigan un cuarto, o me mudo de lugar y les cedo este, no sé. No, mi amor, tú puedes ver muy a gusto. No, no, vente, Paulita, mira aquí. Hoy va a venir, va a estar aquí con nosotros. Tenemos un gran invitado que va a cantar con la doña y nini. Te caes. Y puede ser que se interprete, besame mucho. Puede ser. Puede ser. Además está Mamamela Beto Castillo, que nos va a hablar de cómo, cómo aman, cómo se reproducen los caballitos de mar. Y bueno, vamos a comenzar con este asunto del coreano. Tienen el video por ahí para que la gente que no lo ha visto, porque creo que IC por Morbo la mayoría de la gente lo ha visto. Pero bueno, este video es cuando este señor coreano, llamado Kim Jo-yuk, que está acusado de lesiones contra Jorge Alberto Zamora Esparza, ambos trabajaban en la empresa Samwon. Esta empresa, este, pues tuvo un problemón porque resulta que la clausuraron. Fue clausurada, pero no, no porque el capataz haya agredido a Jorge Alberto Zamora Esparza, sino porque incumplían con la ley federal de trabajo. Bueno, era una planta sureña antes de la guerra de secesión. Era una cuasi esclavitud. Estos desgraciados, para que veas, amparados con la ley, de alguna manera, o amparados no sé por qué, hacían verdaderamente ver su suerte a los empleados. Este, está cerrada y este señor, Kim, pues está desaparecido. Se cree que está oculto en una casa en Juriquilla, pues vayan y búsquenlo. La embajada de Corea, por supuesto, que condenó el hecho, lo condenó la Secretaría de Trabajo, pero si no existiera el Internet, quizás esto hubiera quedado como un triste rumor. No, perdón. Porque este hombre más perdió el trabajo, el mexicano, y lo liquidaron. Y es lo que te voy a decir, lo que está muy bien es que los hayan cerrado, porque además están obligando a la compañía a pagarle el sueldo a los trabajadores mientras la compañía permanece cerrada, como debe ser. O sea, que los trabajadores no están siendo afectados realmente, sino la compañía. ¿Tú crees? Pues eso es lo que dicen las noticias. Bueno, porque lo que platicaban es que esta compañía, por ejemplo, los empleados, cada vez que cobraban el sueldo, estaban renunciando, tenían una serie de irregularidades, no podían generar antigüedad, les pagaban cuando querían menos, y bueno, ojalá, y en verdad estén pagando los salarios. Oye, y al mismo tiempo uno diría, bueno, la empresa está funcionando sin licencia de funcionamiento, seguramente hay muchos funcionarios mexicanos del gobierno de Querétaro que permitieron que eso, que la empresa estuviera bien establecida, porque se ve una empresa, digamos, correcta, con unas buenas instalaciones, con computadoras, le surte a Samsung. Pero seguramente por este tipo de arbitrariedades, un empleado filtró este video, que se ve que es de una cámara de seguridad, a la prensa, para evitar no solo la agresión contra este compañero, sino que surgieran todos los problemas que tenían todos en la planta, que seguramente no era el único. Pues a ver cuánto tiempo dura este cierre temporal de esta empresa, y ojalá, fíjate, voy a sonar como programa de quinta, ojalá y las otras empresas explotadoras sigan el ejemplo y se alineen de acuerdo a derecho, cuando no lo van a hacer, porque para que existan empresas explotadoras, hay funcionarios corruptos que lo permiten, y empleados, que ante la necesidad de un sueldo, se están callados. Pero bueno, por otro lado, Yo he visto en ti y en Tura una relación mucho más perversa que esa, y aquí no pasa. Estoy de acuerdo. Abuso de autoridad permanente. Yo soy una víctima. A derechos humanos hay que llevarlo así. A ver, pero además, Aníbal, ¿con qué cara? ¿Con qué cara si él decidió aquí enfrente de todos nosotros, jugar boliche con la doña? ¿Y qué? ¿Cómo que...? En horario infantil. En horario infantil. No, eso no es horario infantil. Es horario infantil. Ya han pasado en este programa muchas peores cosas que lo que pasó. Por favor. A ver, no, a ver, no, a ver. ¿Cómo va Obama? ¿Va ganando Obama o va ganando Romney? En este momento, así, en este preciso instante, a esta hora. Aníbal. Obama, por casi nada. Dos por ciento, según las encuestadoras Reuters y YouGov. Es decir, un margen realmente muy pequeño. Y, bueno, lo que podría darse mañana es algo muy particular. Obama, según estos cálculos, podría perder en voto popular. Es decir, si se contabilizan todos los votos, perdería. Pero, como sabemos que en Estados Unidos el sistema es diferente, es a través de colegios electorales. Seguramente, a partir, digamos, de estas estimaciones, va a ganar, ¿no? Lo cierto es que, gane quien gane, va a recibir un país polarizado, ¿no? Un país que apoya prácticamente en un 50% al candidato republicano y en un 50% al demócrata. Ahora, lo que pasa es que, según reportan las encuestadoras, tiene Romney un 45%, Obama un 55% y un 75% Enrique Peña Nieto. ¿También va a gobernar eso? ¿Es lo que dicen las encuestadoras allá? ¿Y lo dicen Milenio y Milenio y Milenio? No, no lo dice Milenio y Milenio. No, no lo dice Milenio y Milenio, dice My Toast. Y otra que sí se llama J.A. Eiza. Milenio. Milenio. Bueno, ya ambos candidatos cerraron sus campañas. Oigan, a ver, a nuestros pobrecitos jueces, ¿ya les dan sus coches blindados para que los narcos no los maten o cómo está la cosa? Sí, caray, Juan Silva Mesa, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró el día de hoy que hay algunos casos en los que los jueces tienen autos blindados o escoltas de la Policía Federal o en casos extremos el Ejército los acompaña a dictar una resolución. Esto por la ola de violencia que se vive en el país y porque han sufrido muchas agresiones. Mira nada más, ahora que a los ciudadanos de a pie también nos den coches blindados, ¿no? ¿Sabes lo que cuesta blindar un coche? No, espérame, ¿sabes lo que cuesta? ¿Sabes lo que ganan los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Ah, pero no son solo ellos, sino los jueces en general. No, 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 no es cierto, no es cierto. Sí, cuando son amenazados... A un juez pobrecito así de esos de... No, no creo. No, que me van a dar. Es la nota que cuando son amenazados los jueces, a la Suprema Corte les blindan los coches y les ponen policía. Cuando son amenazados y les creen, ahí debe de ser la nota, porque tú crees, ah, 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 estamos en México. Si te amenaza un narco para que no des determinado fallo, ¿realmente te ayuda un auto blindado? ¿Va a cambiar tu fallo porque te están dando un auto blindado o dos elementos del ejército? Yo creo que no. O sea, si tienes una amenaza, si tienes la guadaña arriba de la cabeza, seguramente fallas en determinado sentido. Sí, este señor Gutiérrez Barrios, que era un político de muy buen nivel, traía 17 escoltas y el día que los secuestraron, llegaron 37 convoys, o sea, ¿me entiendes? Bueno, por otro lado, a ver, este, ¿qué pasa? A ver, resulta que en todo este chisme, fíjense nada más, chisme de las narcominas en Coahuila, Humberto Moreira, exgobernador rompiendo el silencio por motivo del asesinato de su hijo, ya quedó embarrado el peje. Fíjense nada más. No, el peje no, Armando Guadiana. ¿Pero quién es Armando Guadiana? Pero principalmente no Armando Guadiana, que es una persona cercana a Andrés Manuel, sino el hermano. Ambos son empresarios, particularmente el hermano, al que está embarrando Moreira, que es el señor José Luis Guadiana Tijerina, es un empresario muy respetado de Coahuila, del cual, pues, en términos generales, todos los partidos políticos se han mostrado sorprendidos ante esta acusación porque aparentemente no tiene cola que le pisen, por lo menos no de entrada. Sin embargo, todos los partidos efectivamente apoyan la cuestión de que se investigue y se vaya al fondo de las cosas. Que el PAN, desde luego, dice que Moreira, si sabía esto y lo abre y lo destapa hasta ahora, es porque era cómplice, porque lo sabía desde que era gobernador y entonces que de qué se trata. Por otro lado, la izquierda dice que, pues, puede ser una manera de venganza, porque justamente la izquierda ha sido muy dura con el tema de la deuda que dejó Moreira en Coahuila y que esto pudiera ser una manera de tirarles un golpe bajo, ¿no? Humberto Moreira acaba de declarar, después de una misa que se ofreció para recordar a su hijo, que hay que agarrar a los narcoempresarios y que falta que le demuestren que el ASCA fue quien mandó matar a su hijo. Oye, ¿y qué no nos demuestran cómo? O sea, ¿qué onda? ¿Y él se va así impune con la deuda en Coahuila o qué? Acuérdate que... Que él nos demuestre que es inocente por dejar el de aburrido a su Estado también. Bueno, él dice que va a trabajar para que sea justicia, lo cual es muy chistoso porque, pues, la caridad tendría que pesar por la casa de uno y él tendría que rendir cuentas y saber, saber, el pueblo de Coahuila, si este señor al que le están echando la culpa es un chivo expiatorio, porque si no, pues, el señor también fue negligente, el gobernador, al permitir que este subalterno se haya despachado con la cuchara grande y él no se dio cuenta. Vamos, doña Tura, venga, por favor. ¡Tura! 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 No, 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 no. ¿Qué va a ser? La mamasazaza... ¿De qué? ¡Tura! 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 ¡Ya, ya! Pero ya acabó el Halloween de entrada. No, 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 es mi uniforme de mar. Está horrendo su uniforme. A ver, nada más una cosa. Sus estrellitas niña... ¡Qué bien los diezitos! A ver a quién se la sigue aventando. Y me trae mi iPad, ¿o qué no o qué? Porque me pela la boca. Pensé que me iba a dar beso. Me para la boca, no me va a dar beso a usted. Está enopado, está trompudo, quiere beso. ¡No! Yo creo que quiere beso. No, niña Tura, ¿me puede traer mi iPad? Sí, se lo trae. Ya me trae. Es que para que no nos digan que somos iguales al coreano y eso. ¿Para qué dejen nosotros si nos queremos? No, yo sí la quiero a usted. Le tengo estima. Pégame, pero no me dejen. Cuando nos pegamos, nos ponemos cariosos. Escúchame, niña Tura, que usted es muy igualada. Le voy a decir una cosa. Tan la tengo en buena estima, que no la he corrido de este programa después de todas las muestras. Todas las muestras, sí. De falta de responsabilidad, de abuso de confianza y de otras cosas peores que usted ha demostrado a lo largo de este programa. Usted aquí me tiene para darle gusto a su público y mostrar mi cuerpo. ¿A verdad? ¿A verdad? No, no. No, pues a C.B. Tura, Tura, ¿me podría usted cambiar el café? El día que me pague usted se lo cambia por todo gusto. Miren, miren. ¿Qué quiere? Asómese, asómese, miren. ¿Qué quiere? Hay dos de sus estrellitas aquí metidas en mi café. No, pues que atino. La verdad. La otra vez le atinó a mi ojo también, Tura, ¿eh? Fíjate que lástima que no era Kermés. Se hubiera ganado un cerdito de porcelana, doña Tura. Qué bueno que no fue su marido, si no, era así a otro hijo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos con Beto Castillo que nos va a hablar. Esto es realmente precioso. ¿Cómo son los caballitos de mar? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo el macho es el que lleva, digamos, en su pancita, se encarga de gestar los huevos, ¿no? De, 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 no se empollar porque no son así, así. No, de la gestación, sí. Pero se encarga de gestar los huevitos, fíjense, nada más. Sí que debemos de ser los humanos. ¡Que nueve meses cargando en mi vientre a Manolo! ¡Manolo, yo te nací viviendo, hijo! No, no, su hijo nació como de doce meses y seguramente salió con los pies por delante. Y no soy elefante. ¡No, ponemos, bravo! Esta belleza se llama Elisa, tiene siete meses, color concha de tortuga. Le gusta jugar, que la acaricien, que la caguen y ser consentida. Se busca una familia llena de amor y que la trate como princesita. Ya está desparasitada, esterilizada y vacunada. Vean la cara de esta latita Elisa. Bueno, ahí está también el correo de Russell Domínguez, quien se encarga de llevar los destinos del refugio Ángeles. ¡Y está Beto Castillo! ¡Bravo! ¡Buenos días, amigos, los turmidos! ¿Cómo están? Buscaso de estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un reportaje muy interesante de esta especie, que fíjense que es la única especie en el reino animal en la que el macho es el que se embaraza. Les hace justicia a todas las mujeres. Muy bien. Pero además vamos a ver cómo es que el ser humano está terminando con esta especie que está en peligro de extinción. Vamos a ver este reportaje. Los caballitos de mar son algunas de las especies más fascinantes e interesantes de todo el océano. Este tipo de peces debe su nombre al parecido que presenta su cabeza con la de los caballos. De hecho, la característica de tener la cabeza en ángulo recto con el resto del cuerpo no se da en ningún otro género de peces. Al nadar, adoptan una posición erecta impulsándose con su aleta dorsal, pues no tienen una aleta anal. En su lugar, tienen una cola con la cual se enrollan en espiral y les permite aferrarse a tallos y plantas subacuáticas. En esta especie, es el macho quien se ocupa del desarrollo de los huevos. La hembra usa su hidropositor para insertar los huevos maduros dentro de la bolsa incubadora del macho, en donde son fertilizados. Esta bolsa, denominada marsupium, permite diferenciar externamente a los dos sexos. Se transforma facilitando nutrientes a los embriones, los que en unas tres semanas aproximadamente, estarán preparados para afrontar por sí mismos la aventura de su vida. No es entonces casualidad que el caballito de mar se lleve el título del mejor papá de todas las especies animales sobre el planeta. Veamos ahora unas impactantes imágenes del momento en el que el macho del caballito de mar da a luz a sus hijos. El macho deja salir a las crías del interior de su bolsa durante varias horas, contrayendo su cuerpo para hacer presión y liberarlas. Las crías son réplicas en miniatura de sus padres, de unos 7 a 11 milímetros de largo. Son totalmente independientes y no vuelven a la bolsa después del nacimiento. Llegan a tener entre 200 y 1.200 crías, dependiendo del número de apareamientos. Desgraciadamente, estos hermosos animales están en la lista de peligro de extinción, pues en países asiáticos les atribuyen cualidades para aumentar la virilidad en la especie humana. Normalmente son capturados al arrastrar redes por el océano mientras se están pescando. Antes, la mayoría de los caballitos de mar que eran capturados en estas redes eran devueltos al mar mientras estaban vivos. Ahora, debido a la demanda del mercado asiático, son dejados en los muelles para que simplemente se sequen. Es importante destacar que todas las especies de caballitos de mar están protegidas por la Convención Internacional para proteger las especies en peligro de extinción. Sin embargo, aunque existen estas regulaciones, nadie les da seguimiento. Los humanos, como siempre, nos sentimos los dueños del universo y usamos todo lo que esté a nuestro alcance para satisfacer nuestras propias necesidades. Si no hacemos algo pronto para detener el consumo indiscriminado de estos hermosos animales, desaparecerán del planeta muy pronto y para siempre. Oye, a ver, parecería que estas personas, estos depredadores, estos dueños de industrias poderosas, son intocables. Sí, básicamente sí, porque aunque hay regulaciones, como estábamos diciendo en el reportaje, no hay ningún organismo que se encargue de darle seguimiento o de ver que se cumplan. Entonces, básicamente son intocables, porque el dinero es lo que mueve al mundo y en este caso son empresas y empresarios muy poderosos. Hay un documental que ganó el Oscar llamado The Code, que lo hizo el creador de Flipper para resarcir el daño tan terrible que él generó al planeta al convertir a Flipper en una figura tan adorable y de ahí se desataron todos estos parques acuáticos. Y bueno, The Code, este documental que ganó el Oscar, muestra cómo en Japón, en un pueblo dedicado poco menos que a exaltar a los delfines, atrapan delfines para mandarlos a los parques, donde sufren espantosos los delfines. Los delfines no son felices dando shows, bueno, y a los que no los matan y hacen muchas cosas con la carne de los delfines. Eso es en Japón, que es un país civilizado, digamoslo, ¿qué puede esperar la flor y la fauna mundial ante este mundo depredador donde hay más pobreza que riqueza? Y donde a los animales se les considera artículos, artículos de quinta. Pues Horacio, es terrible lo que estás diciendo, pero es cierto. Y bueno, nada más en esos países, en nuestro país, recordemos que en la Constitución los animales ni siquiera tienen un carácter de ser vivo, son considerados un objeto como esta taza o como el disco que tienes ahí, cualquier cosa, son un objeto, ni siquiera son considerados seres vivos. Entonces, ¿qué les espera? Y en una época también fuimos castigados porque cazábamos delfines. Así es. Y no compraban el atún mexicano porque no estábamos criando a los delfines. Bueno, la única manera es poco a poco, de boca en boca, y una creo que excelente, excelente vía es ir a ver animales. Alforo Silvio Pasquel ya está a punto de terminar la temporada de este año, así que aprovechen y vayan a vivir momentos realmente conmovedores. Este jueves, ¿quién está? Está Fernanda Castillo con nosotros el jueves, y el sábado va a estar Lalo España, doña Márgara Francisca, dando función con nosotros. Va a estar muy divertido, y además, como dijiste, el 29 de noviembre cerramos la temporada, así que es importante ir, ayudar, reír, llorar y crear conciencia. Bueno, vamos a un corte, gracias Beto, y regresamos con el bloque de espectáculos y el huarachi, que ya está aquí con nosotros, más puesto que un calcetín. Volvemos. ¡Vamos! ¡Ya está el huarache! ¡Vale! ¡Ya huarache! ¡Huarachita! Bueno, más puesto que un huarache, señor, no con calcetín, como un calcetín. A ti te hemos dado una fuerza que no mereces, fíjate. No, no, porque payaso eres. Dice Tania Loaiza, muy buenos reportajes de Beto Castillo, ojalá lo suban a YouTube. Bueno, busca el programa que esté en la página 52MX, ya, este, pues ya cayeron en cuenta, que es muy importante, como siempre lo dijimos aquí, el público que nos ve a través del Internet, porque nos pueden ver más allá de nuestras fronteras, aunque el programa llega a Centroamérica, a Estados Unidos, al Caribe, pero bueno, nos interesa que nos vea todo el mundo. Cedric Marquina, pregunta, si son caballitos de mar, ¿es caballita la hembra o yehuita? Mira, como diría Fox, es el hipocampo y la hipocampa. Dice Tiburón Moreno, Mesa Chávez, besos a Paula, aunque me pegue mi esposa. Anda. ¡Anda! 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 ¡Qué besos para ti! Kevin, Jonathan, Zabaleta Méndez, los caballitos de mar son más responsables que los padres humanos, y el humano todo lo echa a perder, estamos jodidos. Y bueno, pues quien está muy bien de salud, según lo reporta Alejandro Fernández, es Don Vicente Fernández, que ya saben que le encontraron un tumor en el hígado, se fue a revisar con un oncólogo, y resultó, aunque decían que había una gran probabilidad de que padeciera alguna enfermedad fuerte o cáncer, bueno, pues se despejaron todas las incógnitas, el señor goza de Cabal Salud, aunque no descartan hacerle más estudios, para estar totalmente seguros de que se encuentra bien. Y todavía no se sabe si va a retomar o no su gira pronto, ¿verdad? Pues tendrá que, tan pronto como se sienta bien, a cantar. Seguro, porque le encanta. No sé si su fan número uno. Era la gira de despedida, además. Era su última gira. Pero así pasa, la vida es impredecible, señores. Pensé que iba a decir, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! Porque la vida es como una tómbola. Sí, señores, compras el billetito o el boletito y te puede tocar una chingadera. También puede ser así. Así es la tómbola. Así es la tómbola. Pero fíjate que a él le iba muy mal en sus inicios de vida y después no hay que te viene a Vicente Fernández. La tómbola le fue muy bien, muy bien. No, 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 pero no, pero ahí la vida no, la vida, la vida en general. No, 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 espera. Estamos hablando de Vicente aquí. ¿Qué tiene que ver las nalgas con la Navidad? Hablamos de Vicente, lo siento. Sí, sí, tiene mucho que ver. ¿Cómo no es Navidad? ¡Mucho! 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 Sí, sí. ¡Ay, que es su carrera! ¡Bendito Dios! Te voy a decir una cosa. La tómbola es una suerte, es como el amor, ¿no? Que es una suerte, ¿no? Pero lo demás es el trabajo, la vida no tiene sentido, tiene el sentido que uno le dé y ese señor ha trabajado mucho. Mucho. Bueno, a ver, por otro lado, Guarache, ¿quién está a punto que se lo chupe la bruja? ¿Quién es y por qué? Oye, no, no, pues sí, a otros les va mal en la tómbola. Eduardo Getters, que es piloto mexicano de la serie NASCAR, bueno, pues resulta que fue detenido este sábado por supuesta venta de anfetaminas en Estados Unidos. ¡Ay, no, ya! Sí, bueno, y además, lo agarraron en Puebla y ahora está en un penal de Veracruz. Qué pena, oye, qué vergüenza este individuo. Híjole, y además es de una familia tradicional de corredores de autos, mucho abolengo en el medio y demás. ¡Ah, mira qué bonito! Y bueno, ahora está con este presunto asunto de venta. Ahora. Pero además no está solito, ¿no? Y lo van a extraditar, todo indica que lo van a extraditar. ¿Con quién más está? ¿Con quién más está? Con su hermano. Con su hermano. Muy buenas fichitas los hermanitos. Ahí la vida no es una tómbola, porque también él fue y se metió en el negocio de esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Estaba corriendo, pero unas pastillas, ¿no? Bueno, exacto. Exacto, exacto. Y ahora resulta que el Chapo Guzmán un día le apareció todo el cargamento de cocaína y dijo, ¿qué hago con él? ¡Ay, lo tengo que vender! ¿Verdad? Y si, no, la vida no es... En esto, la vida es una tómbola en el amor, en las enfermedades. En los secuestros, en los asaltos. O cuando te confunden. O cuando te confunden. Como, por ejemplo, el muñeco. ¿Cómo el muñeco? El muñeco que, bueno, ya saben que este hombre, ¿Pero con quién lo confundieron? ¿Con la Barbie? Con la Barbie. Pero la Barbie de porchiva. Era el que él y dijeron, ahí va la Barbie. Ah, no, ¿ah? Armando González Sánchez, el muñeco, este bailarín, modelo, que ha salido en muchas cosas, que anduvo algún tiempo con esta guapa, con Lorena Herrera. Bueno, resulta que, pues ya sabemos que lo agarraron, que ha estado preso en este tiempo, porque aparentemente avisó a un narco que iban a ir por él. O sea, un... Un secuestrador. Un secuestrador, exactamente. Lo están involucrados en un secuestro, punto. Bueno, es que sí, pero el tema es delicado, porque él efectivamente le mandó un mensaje a este señor para decirle, hay unos policías antisecuestros en tu local, etcétera, en tu casa. Pero ellos eran vecinos y medianamente se conocían y entonces él le informa, porque acababan de estar en su local también. Y entonces le pareció sensato hacerlo porque su mujer se encontraba en la casa. Lo cual no significa necesariamente que él esté involucrado con la banda de secuestradores. Ahora, lo detienen, inculpándolo de ser cómplice de la huida de este secuestrador, que por cierto no han agarrado, y entonces este hombre ha estado, pues, detenido desde entonces. Ok. El asunto es que va a alcanzar fianza, va a salir bajo fianza, por lo menos para esperar el juicio. No quiere decir que está completamente libre que haya recuperado su vida, pero sí por lo pronto es el único de los detenidos que va a poder esperar el juicio en libertad. Lo que ocurre es que, a final de cuentas, al momento de que el muñeco le llama a este señor José Alfredo Montoya, el SINA, y le advierte de la presencia de elementos antisecuestros, pues le está dando el pitazo y entonces huye. Y bueno, como dijo Paula, hasta el momento el hombre se encuentra prófugo. Sí, porque él dice que él no sabía nada, ¿no? Fíjate nada más. No, que le avisa por como vecino. Sí, pero creo que hay dudas razonables de la justicia al respecto, ¿no? Pero también tenemos dudas razonables de la justicia. Como ya es costumbre, ¿no? Es de la procuración. Yo de la que no tengo duda es de Jenny Rivera. No tengo duda de que tiene cara vulgar y cuerpo majadera. Pues empieza a dudar, pero de su hija, fíjate. ¿Por qué? Porque volvió el rumor este de que la hija andaba ahí coqueteándole a Esteban Loaiza, pero que era ella la culpable, ¿no? Esteban, que se le insinuaba que en una fiesta en Tijuana se puso bien jarra la chiquis, como le llaman. Sí. Y que entonces iba y le arrimaba sus cositas al Esteban. Le dijo, Esteban, ¿por qué no ponemos a platicar a mis chiquis con tu grandis? ¿Con tu qué? Con tu grandis. Con tu grandis. Pero entonces Esteban le dijo a Jenny, por favor, llévate a tu hija que está haciendo aquí un oso borrachal y no sé qué. Pero, pues dicen que ya después cayó el muchacho que de tanto le andaba enseñando a sus chiquis, pues que cayó. Oye, pero fíjate, en este momento el programa tomó un nivel así como de origel, fabiruchis, gusano, infame. Bueno, pero lo que quiero decir es que la casa de Jenny Rivera sí es un caldo de cultivo para la Lufloria. O sea, sí, o sea, le ha, que mal todo lo que le ha pasado, pero por qué, por qué, o sea, ¿qué hay ahí? Sí, la familia algo tiene. ¿Qué caldo de cultivo gesta Jenny Rivera, sus hermanas, sus mijitas, sus mijitos, el hijo, que el hijo violador, que no sé, que la pareja que se abusaba de las hijas, que el vidrio erótico, o sea, ¿qué pasa en esa familia? No. Oye, pero en esta nueva versión también, como siempre, la culpable es la chava, ¿no? O sea, siempre, ay, que al final sí cayó ya, pobrecito, no, pobrecito, tenga, o sea, la verdad que pudo haber dicho que no, da hasta el final, si no, ahora hay que echarle la culpa a la chava, ¿no? Cualquier cosa, el pobre Esteban, imagínatelo despertar y ver a Jenny en el espusado. Y la hija es igualita además a Jenny, nada más que más joven, pero es idéntica. Tú imagínate él estar así, que uno se levanta, yo me levanto. No me quiero imaginar. Ah, mira, si son madre e hija. A lo mejor la gran fundió. ¿Por qué me haces esto? Mírala, mírala, mírala. Jenny hace unos 10 años, la chiquis. No, ahí parece la hija que tuvieron, Jenny Rivera y Talía. Pero espera, ¿no pueden hablar Jenny Rivera y Esteban Loaiza de lo que realmente sucedió? Porque no saben hablar español. También, pero porque tienen firmado un contrato de confidencialidad que se acaba en diciembre. Entonces, en enero Jenny saca su libro. Pero, ahí está la cosa. ¿Cómo que? ¿Quién hace un contrato de confidencialidad para tan poquito tiempo que se acaban de casar? La familia donde han ocurrido todas estas tragedias, obviamente. Trae un abogado al lado, Jenny, que le firma esto, firma esto. Oiga, bueno, pues la cadena NBC, Universal, anunció la cantidad obtenida en el teletón que se realizó para poder mitigar, para poder recuperar, pues parte de todo lo que se destrozó por esta súper tormenta Sandy. Y bueno, este dinero fue destinado aparentemente para la Cruz Roja y se logró recaudar 22.9 millones de dólares a lo largo de este programa en el cual apareció Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Sting, Cristina Aguilera, Steven Tyler, Billy Joel, Jimmy Fallon, Tina Fey, Whoopi Goldberg y demás. Y bueno, este, fíjense que estaban vendiendo muñecos inflables de Justin Vida, que no tenían pene, no tenían pene, tenían un orificio en la boca, así. Como todos los muñecos inflables. No, pero habrá unos con pene, el de Justin no tenía pene. ¿Cómo sabes Horacio? ¿Lo compraste? No, 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 ¿Tenía otro orificio? ¿Cuántos orificios en total tenía? Tenía dos, y luego atrás. Con lo cual decía, sí, espacita. ¿Y qué pasó? El Guarazzi quiso comprar un y ¿qué pasó? Pues nada, pues ya está cancelada la venta, señor, ya no se puede, pues bueno, hay dos teorías de por qué se canceló. Ay, no, bueno, esa foto, por favor. Exacto, como decía Horacio, hay que aclarar que obviamente no es un muñeco inflable oficial, es un muñeco, digamos que no oficial, que vende esta empresa que se llama Gokker, que ya ha hecho otros muñecos inflables. Bueno, y está cancelada la venta, hay dos teorías, una es o porque hay un tema legal, una demanda, o la otra opción es porque ya se agotó, ahí es donde tenemos la duda. Yo creo que son las dos, yo creo que se agotó en la primera hora, pero también seguramente ellos no se van a quedar con los brazos cruzados porque en todo caso, pues que les pasen una lana, ¿no? Pues claro, Ya están avisando, no es que se agotó, se llenó. Vamos a un corte y regresamos con nuestro súper invitado aquí en Nocturrino. ¡Bravo! ¡Carlos Cuevas! ¡Bravo! ¡Qué gusto! ¡Carlos Cuevas! ¿Cómo estás? ¡Excelente Horacio! Yo los veo muy bien. ¡Nos ves muy bien! Reportel y aquí, acá. ¡Gracias! Oye, porque traes un nuevo disco Volver a Verte recordando 60 y 70. Sí. Fíjate que es un disco que se le ocurrió a Manolo Calderón, presidente de la disquera, y me gustó mucho la onda de que me saqué, salí un poco de los boleros, pero oye, Enrique Guzmán, Frank Sinatra primero. ¡Qué voz, eh! ¡Qué voz! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito está esto, eh! Fíjate que es canciones románticas de los 60 y 70, con los arreglos originales, copiados obviamente aquí, pero con la nueva tecnología. Y se oye padre, se oye... Oye, es que a mí, a mí por ejemplo, cuando covere a alguien una canción que es muy conocida y decirle a hacerle un arreglo, a menos que verdaderamente mejores el tema, yo como espectador preferiría que se quedara tal cual, nada más que interpretado por la nueva voz, pero cambian las cosas y luego pueden quedar francamente espantosas y aquí está respetando los arreglos, lo cual está fantástico. Lo que pasa es que la gente ya se acostumbró a oírla así, muchos de mi edad, no de ustedes, ustedes son muy jóvenes, seguramente crecimos con esa música, oíamos una estación que se llamaba Fórmula Melódica, con esa me despertaba mi mamá y a mis hermanos, nos daba de cien años, nos mandaba a la escuela y entonces todas estas canciones las usábamos, volver a verte. Venecia sin ti. Sí. Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Oye, tómame o déjame de Mosedades. Sí, claro. La Montaña de Roberto Carlos. ese es de Monabel, quiero subir la montaña. Es un canción, no, no es. Ah, es otra montaña porque no es otra montaña, pero voy a subir la montaña. Que también está padre, sí. Y luego, te agradezco, señor. ¡Un día más! Es un canto religioso. Es un canto, yo la cantaba con los maristas. Claro, claro, claro que sí. Ese después, tú eres mi hermano. Realmente es el amigo. Te fuimos a cantar a Juan Pablo. Claro, claro que sí. ¿Ves? Por eso yo cabía hasta allá, hasta el gorro de todo esto. A mí me tenía encantándole, tú eres mi hermano, el amigo, y pasaba ahí. México siempre. Siempre viene así. No, qué horror. Oye, a ver, este disco, a ver, tú eres de los pocos que quedan con disquera. Bendito sea, y que no me tengo que pagar mis discos. Que bendito sea. Sí, qué padre, que tienen la confianza de poder grabar un disco porque sabe que, gracias a Dios, va a recuperar la inversión cuando menos. Claro. ¿Y también lo hacen digital? No, 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 esto lo hacen, bueno, se hace digital porque ya no hay tecnología, pero por Dios, se los juro que yo lo canto en vivo. No, 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 que también lo canto en iTunes. bien. Ya estoy viejo, Ischel. Ya estoy viejo. Sí, se vende también. Ahí tú. Oye, te digo una cosa, no, bueno, es que a final de cuentas esta competencia que existe ahora por todos lados y la falta de disqueras ha hecho que se quede el que tiene talento. No hay de otra. ¿No? Es lo que yo siempre he dicho, el talento, aunque esté uno viejo, ya muy fregado de la cara. ¿Tú te sientes viejo? ¿Tú eres un hombre joven? No, no, tenemos casi 50 años, pero estoy feliz, feliz, joven, fuerte, sano, rico, feliz, inteligente y guapo. Todo el mundo me quiere, yo quiero a todo el mundo. Oye, porque yo un día que me peleé con Pati Mantorón en un programa de radio, yo le decía que ella ocupaba un lugar que no merecía. Es decir, ella graba discos cuando otras personas con talento podrían grabarlos. Se ofendió muchísimo, pero ni modo. este, te tenemos una sorpresa. Don Ninini, ¿quién vino con usted? El maravilloso de Moret, Moret, el caricaturista. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Moret, un aplauso a mi amigo Moret. Moret, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Pongan los datos de Moret, porque ha tenido mucho éxito por trabajar aquí en Nocturninos, y hoy hiciste una caricatura de nuestro invitado. Claro que sí, claro que sí. Aquí la tenemos. A verlo. Aquí la mostramos. Ah, qué padre. Pero ahí parece como entre Carlos Fuebas, Origel y yo. Está buena, pero está muy buena. Está buena. Gracias, pero es el libro que te dieron Carlos Fuebas, Origel y yo. Oye, qué bonito, pero queda muy bien. Pero no es el único regalo, quiero que sepas. a ver, un regalo. ¿Qué? Un dueto. Ay, un dueto. Un dueto. A ver, ¿con quién? ¿Vájame con la doña? ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál? Una canción muy sencilla, ¿Qué dice así? Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Sígueme, no te acuerdas. Sígueme. Sígueme, Carlos. Sígueme. Mira cómo está ya en Carlos. Vamos, Ánimo. Pero no se va a hacer actuado. Oye, cantes cuando ves una lana, ¿no? Oye, va a poner tu disco, con eso. Ay, ay, ay. Para eso es, pero se pide también. el disco de la Olimpia, de repente. Parece que estaba yo bien. A ver, es que también este hombre canta. Es una gloria, es un lujo, ahora. Ahora sí, venga. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Ay, ay, ay. Aquí está el disco de Carlos Cuevas, recordando los 60 y 70, volver a verte. Muchas gracias. Comprélo. Gracias, Carlos. Está padrísimo, de veras, hay buenos éxitos, hay buenas rolas. Mira qué bonito carro es aquí. Carlos, Carlos, yo soy tu fan. Muchas gracias. Tienes una voz fantástica. Muchísimas gracias. Aquí están los teléfonos de contrataciones de Carlos Cuevas, que trabaja como una bestia, tiene un programa en Guadalajara tres veces a la semana, se la pasa en festivales, en teatros, en dando conciertos, pues es el talento que a final de cuentas, es un cheque en blanco que siempre se está cobrando cuando lo tienes. Muchas gracias. Y fíjate que el próximo 22, ¿me siempre lo presentes? Sí. 22 de noviembre voy a estar en el Lunario de la Autoridad Nacional. 22 de noviembre. 22 de noviembre. Con un recital padrísimo, voy a traer gente de Guadalajara valiosísima, que cantan divino. Vas a ver qué bonito va a estar, pero ojalá nos acompañen. No, ¿qué día cae? 22 jueves. Jueves estamos aquí. Bueno, pero mira, eso es a las ocho y media de la noche. Pero ya tenemos que... Bueno, igual, yo llego tarde al rato, pero voy. Por favor. ¿Ahora llegas tarde al programa? Son lentitos, tú no puedes estar aquí. Llego tarde. Yo sí podría que estar aquí. ¿Vas a llegar? Usted va, usted va. Y hacer un duete y todo en el horario. Ya con lo que... Ya con el... Estás invitado. ¡Prepájense! ¡Vamos con el corte! ¡Volvemos! ¡Gracias! ¡Felicidades! Mamamela, ¿de quién nos va a hablar Ismanual de Carreño según Mamamela? Hoy quiero exhortar a todos los mexicanos a que nos unamos nuevamente y mostremos esa fuerza que nos caracteriza en los momentos difíciles. Con mucho gusto, Mamamela. ¿Qué necesita? No, no, yo no. Nos necesita Nueva York. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Todos los mexicanos debemos donar para que esa ciudad vuelva a brillar. ¡Qué barbaridad! Porque únicamente se van a aceptar donativos mayores a 100 dólares por familia. ¡Ay, ¿a qué? Sí, oigan. Ellos no están acostumbrados a vivir en la pobreza como nosotros, ¿no? ¡Ja, ja! Como ustedes. ¡Ah! Además, no es lo mismo que Tabasco se inunde a que eso suceda en Nueva York. No, Mamamela, cualquier tragedia humana es importante. Si Tabasco necesita ayuda, se la vamos a dar. Igual que los Parahumaras, Oaxaca, Chalco, donde sea. No, 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 yo a esos lugares nunca voy y a Nueva York sí. ¡No, Mamamela! Claro. Además, todos los sitios que mencionaste, ninguno tiene un Broadway, un Central Park, un Wall Street, un Guggenheim, ni una quinta avenida. Si acaso nuestras ciudades quizá tengan avenidas de quinta. ¡Ay, Mamamela! No, no es cierto y me van a perdonar, pero Nueva York es la capital del mundo. Oiga, ¿y las otras zonas damnificadas de Estados Unidos no le importan o qué? ¿Cómo? Hay otras zonas afectadas. Mamamela. fíjese donde desgraciadamente muchos compatriotas le están pasando bien mal. ¡Ay, tú! Pues, qué pena, ¿eh? Pero miren, por los mexicanos ni se preocupen. Ellos están acostumbrados a vivir de mojados y de cualquier forma no es tan peor que como estaban aquí. Mamamela, usted es una persona horrenda. ¡Sí! ¡Ay, mira! No te doy un chingar, perdón. ¿Qué? ¡Un trancazo! No nada más porque soy una dama. Pero, ¿cómo es posible que una mujer que viene a pedir caridad salga toda humillada y ofrecida? ¡Ay! Y antes de que el llanto oguen mis palabras, quiero pedirles a todos los mexicanos que a través de mi página www.melagel.com hagan sus donativos de cien dolaritos, ¿eh? Recuerden que nuestros hermanos estadounidenses no están acostumbrados a la pobreza como ustedes. Y bueno, yo ya mejor me despido como siempre con las dos M's de Mark Money con Mamá Mela. ¡Volvemos! ¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! ¡Mamá Mela! Enrique Medina Saludos Cecilia Córdova Sánchez Esta Mamá Mela pide donativos pero para la calle de Nueva York de la colonia Nápoles Pero ¿cómo crees? La están acusando de Naka Mamá Mela ¿La colonia qué? Ay, qué horror Dios a palabras necias oídos sordos Ok, yo Yoana Acenjo quiero que Paula quiero a Paula en su lugar o que Aníbal se quejó de que le apeste el sope a Ixchel ¡Oh! ¿A que quieras que me regrese? No, pero yo te voy a explicar por qué estoy sentada a este lado Es que ahora soy la nueva Pedrito Sola Sí Y el sope de Ixchel huele a Jazmín Dice José Martínez Doña deje de ser tan pulga respétese ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema mía? Verónica Torres reuní a toda la familia a fuerza para verlos a ustedes y no me defraudaron nocturninos ¡Qué bueno! Fíjate que bueno que somos gente que no defrauda Oigan, este vamos a preparar una bohemiada con el señor Cuevas y con el maestro Beto Vámonos con Cacoqueco Bueno, feliz martes Gracias Recordando Octavio Paz Las reflexiones profundas con Cacoqueco Quien con lobos anda a aullarse enseña o acaba trabajando con Horacio Villalobos Ahahaha ¡Gracias!